No vamos a abusar de los discursos porque el objetivo de la fiesta es otro, el reconocimiento a los verdaderos protagonistas del deporte. Pero bueno, darles la bienvenida, agradecerles la presencia, a todos los que le dan marco a esta quinta fiesta del deporte. Agradecerles a todos, a todos los que van a formar parte de las ternas, y por supuesto a los distinguidos, pero a todos en general, porque además de lo que implica la competencia a nivel deportivo, rescatamos siempre desde la mirada municipal la participación. Rescatamos los valores del deporte, tenemos convicción sobre eso, algo dijo Gabriel, creemos que sobre todo en todas las edades, suma es altamente positivo, y por supuesto en la formación de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, hace a una salud plena, no solo una salud física, sino una salud integral plena, y a inculcar los mejores hábitos y los mejores valores también, porque las disciplinas deportivas transmiten eso también, el espíritu de equipo, los códigos, cosas que son fundantes después en cualquier plano en la sociedad. Esta fiesta, de alguna manera, también es un homenaje, no solo a los que están ternados por su desempeño en el año pasado, yo no participo de la formación de las ternas ni de la premiación, está bien que así sea, que lo hagan los que saben, pero es un reconocimiento a ellos, pero vuelvo a decir, a todos, y a todos, a todos, y a todo lo que se hace por el deporte en este distrito de Leandro Reñarín. Nosotros aportamos desde lo municipal, pero es solo una parte, lo hacemos con mucho compromiso, con muchas ganas, con mucha convicción, por eso seguimos luchando para tener un gimnasio donde se permita la alta competencia, por eso la semana pasada anunciamos la construcción de la pileta en el polideportivo de Juan Bautista al Verde, para el Verde, para la Colonia, nosotros para las acciones de verano, en general, por eso siguen creciendo los polis, por eso hay tantas asistencias técnicas, por eso todo lo que se hace, que es mucho y que cuesta un esfuerzo realmente humano, entre todo y económico, por supuesto, después también. Pero los protagonistas, verdaderos protagonistas, son los que cultivan cada disciplina y que lo hacen desde el lugar que desean. Son los clubes, también, apuntalando distintas actividades deportivas y acompañando las pasiones de cada comunidad. Son los que individualmente practican algo y cuánto bien les hacen lo personal, pero también cuánto bien hacen lo comunitario, lo colectivo. Yo digo al Verde, a través de las generaciones no va a dejar de sentir orgullo, enorme orgullo, justificado orgullo, por la leyenda de lo que fue Gastón Pérez, un embajador en la Argentina y en el exterior. Así que, digamos, eso es una conquista desde el deporte, un patrimonio realmente de la comunidad de Juan Bautista al Verde y, por supuesto, del distrito de la ley en general. Ahora, a través de los tiempos, yo no voy a hacer ninguna enumeración porque, primero, no la podría hacer por ignorancia y, segundo, porque, en segundo, sería una gran injusticia porque había una enorme cantidad de gente para mencionar, para reconocer. Pero, en los tiempos más recientes, uno puede pensar en lo de Alejandro Barco en el ciclismo, puede pensar en abrir un diario que vivió, dice yo, a Alejandro Monatero, a Yuri Kubi, representando al Verde en una competencia, a Guasotanillo o a cualquiera. Puede pensar en los futbolistas, salvando la sustancia y sin rigor de tipificación deportiva se puede recrear la epopeya de Mariano Oñazo en los suyos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta que en todas las edades se apuesta al deporte, se cultiva el deporte en la disciplina que más le guste a cada uno, pero, seguro, eso le va a hacer mucho bien en lo personal y también nos va a hacer mucho bien como comunidad. Va a ser la mejor forma de crecer, la más sana y ya dije, impregnada de valores como tiene que ser. Repito lo que dijo Gabriel, apostamos a eso y regolamos nuestro compromiso desde lo que pueda ser la municipalidad en conjunto con el resto de los actores, con los clubes, con todas las instituciones y con todas las agrupaciones y las personas que gruparon individualmente decidan aportar al deporte. Así que, felicitaciones a todos, a seguir adelante, a seguir honrando todas las disciplinas deportivas. Por supuesto, desde nuestro lugar, un agradecimiento a Gabriel, a Caolito, a todos, de todo el equipo principal, agradecido que, porque, por el trabajo de todo el año, digamos, no por este evento que es simbólico en todos los casos, sino por el trabajo de todo el año, y la felicitación mayor y definitiva para los que van a formar parte de las termas y para los destacados. Y también, como esto es del año pasado, también la historia no se detiene. Entonces, el deporte nos sigue brindando satisfacciones de manera continua. Esta mañana recibimos a Valentín Descámez, a Milagros Matafaques, a Valentín Lovino, no sé si Milagros vino, debe estar también por ahí, que llegaron de Chaco, a mil kilómetros, donde trajeron medallas de oro, como fue uno de los juegos con herencia. Eso nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, son embajadores de su distrito, en distintos lugares, y también para el agradecimiento, por supuesto, a las familias, que apoyan esto, que apoyan toda la sociedad deportiva y a los profesores, que tanto hacen para que esto se lleve adelante. En este ejemplo, como ya recién, no es más que un ejemplo, un ejemplo reciente, no entra en la grilla del 2015, es un ejemplo de ahora, pero bueno, en este caso, María Maza y Carlitos Orellano, que nos han acompañado mil kilómetros, junto a gente de la municipalidad, a Gustavo y eso, para que puedan tener satisfacción de venir con su medalla de oro por llegar al campeón. Pero insisto con algo, no es solamente el éxito, o las metas, o el oro, es la participación, y es el grabar a fuego en nuestro ideario, en nuestro espíritu, y eso es lo que significa el deporte para las personas y para una comunidad. Felicitaciones a todos, que disfruten esta noche y a seguir trabajando por el deporte para las personas.